Hoy Sabes tú que dura fue la guerra Vi tanta maldad, tanto dolor Ay, que hoy parece un sueño estar contando Las cosas miserables de aquel infierno atroz Tengo el vodka cerca de mis labios Y por ti por mí he de brindar Mientras los gitanos van cantando Aquella melodía que hoy vuelvo a escuchar La, 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 la La, 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 la Me miraban Pues la dura vida Los cambió Toda la ternura Que emanaban Se volvió tristeza Y rencor Sigan los gitanos Entonando Porque esta canción Me hace olvidar Mientras con el voz Caeré trayendo Aquellos ojos tiernos Que yo dejar marchar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 la...